¿Cuál es el WhatsApp? ¿Cuál es el WhatsApp? El WhatsApp es como cualquier medio de comunicación, ya sea de WhatsApp, ya sea e-mail, es el mismo. Es el mismo modo que se usa el e-mail, usan el WhatsApp. Te mandan un texto falso, te mandan hola como tú estás, para tener una conversación contigo, claro, y empezar a obtener información tuya. La ransomware es el número uno en la lista de ataques. Y otro también muy común es el atacar a la gerencia. Cuando se ataca al individuo, los ataques se llevan a cabo a la gerencia, como se conoce como el BSE. En el caso de las empresas, el ransomware número uno es hacer los backups. Tenemos que tener una forma de guardar la información en algún sitio. En el caso del BSE, es la educación, la educación de la gerencia, la educación de los ataques nuevos, fundamentalmente estar atento a ese tipo de ataques. En el término de las personas, es no contestar todo lo que se le manda a su e-mail o a su WhatsApp. Si no sabes dónde viene, no lo contestes. Y si tienes dudas, llama. La persona que vive con la persona. La persona que vive con la persona. La persona que vive con la persona. Apenta en la persona. ¡No, no, no! ¡Gracias!